Una mala maniobra lo llevó a volcar su trailer a la altura del kilómetro 27 de la carretera libre a Saltillo Monterrey. El trailer salió de la autopista para tomar la vía rumbo a esta ciudad, pero al hacerlo a alta velocidad la carga se la dio y llevó hasta el asfalto a la pesada unidad a su lado izquierdo. Una mujer que acompañaba al trabajador del volante resultó con lesiones y posibles fracturas. Elementos de bomberos de Ramos Arispe trasladaron a la lesionada al Hospital Cristos Muguerza de la ciudad de Saltillo. El conductor de la unidad se quedó en el lugar a la espera de la empresa aseguradora y de un trailer de la misma compañía para transbordar la mercancía que transportaba. Imágenes e información Beto Treviño, en RCG Noticias, Enrique Hurtado.